En Canal 6, todos los domingos por la noche, las películas en Cinemanía serán las mejores. A las 8 de la noche llega. Un estadounidense que fue educado por gurús fuera de su país, vuelve con la misión de reunir a un jugador de hockey con su mujer que lo ha dejado por un atleta rival, el gurú del amor. A las 10 de la noche la acción te atrapará. El gran general Maximus regresa victorioso del campo de batalla, pero el agonizante emperador Marco Aurelio tiene una nueva misión para él. Heredar el imperio. Esto hace que el auténtico heredero ordene su ejecución y la de su familia. Gladiador. Disfruta la mejor parte del fin de semana en Cinemanía, este domingo 14 de septiembre, iniciando a las 8 de la noche. Conéctate a Canal 6.